Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda de Zelda, bienvenidos a un nuevo capítulo de la balada de los campeones, ahora si vamos a empezar una nueva aventura acá donde los Gerudos, perdón, donde los Goron, así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal y les recuerdo que estoy subiendo videos periódicamente, actualmente estoy subiendo estas misiones de los cantos de cada campeón en dos capítulos, hoy día es el turno de los Goron, es el turno de Daruka, así que empezaremos rápido. Ya estaba acá ubicado donde se encuentra, cierto, esta base de la balada de los campeones, ahí se encuentra Niel y ahí de fondo vemos la base con los tres pilares, cierto. Vemos que dice, te felicito por haber llegado hasta aquí, es lo mismo que me dice siempre cuando llegué a estas bases. Para aumentar el poder que muera en tu interior supera las pruebas que hayas en las ubicaciones señaladas, ok. Será mejor que no bajes la guardia, no lo haré. Ya, eso es el volcán, claramente. Ya se activó otra, no hay ni idea cuál es. Y ahí se activó la tercera, eso sí, yo tengo en mi mapa marcada las tres ubicaciones, así que rápidamente las iré más a ver, ¿ya? Este monumento cuenta con 10.000 años de edad, ¿qué secreto se esconderá? Que ven mis ojos, otro viajero que se atreve a aventurarse a las tierras tan sufocantes, seguro que puede soportar el calor, perdona que sea tan directo, pero estoy preocupado por ti. Nadie podría aguantar estas temperaturas a no ser que, es posible que hayas tomado un elixir, ok, no, no lo necesito. ¿Lo dices en serio? Entonces tienes un cuerpo tan resistente como el logorón, increíble. Bueno, la verdad que no un cuerpo, pero sí una armadura. Si yo no me hubiera tomado uno, ahora mismo estarías hablando con un montón de cenizas. Cambiamos el tema, si te parece. Fíjate, como lo imaginaba, aquí hay uno de los monumentos en que se menciona la balada inconclusa de mi maestro, inacabada, perdón. Me pregunto, si él también estuvo en este mismo lugar componiendo el canto. Forma parte de la balada del maestro y trata sobre Daruk, el campeón. Permíteme de que te lo cante. Llama que camina sobre la montaña, o rudania, veste del fuego. Solo el campeón puede tomarla. Y busca un mudo anhelo por fortalecer el poder sagrado de su alma. Las tres pruebas que el monumento le señala. Vencer a la roca incandescente en forma de titán. Cruzar los anillos de luz que se descienden del volcán. Esa haremos hoy día. Y sostenerse encima de la lava hirviente. Y esa también haremos hoy día. Con tales pruebas se revela el valiente. ¿Te gustó? Haber oído múltiples leyendas sobre los campeones me ayudará a escribir los versos claves que me faltan en la balada. Aunque hayan pasado 100 años, no me cuesta imaginar la valentía que poseían los campeones. Mi maestro siempre decía que para escribir buenas canciones uno debe viajar y conocer gente. Gracias a su consejo, pude hablar con mucha gente maravillosa. Por ejemplo, viajé hasta la ciudad Gorón, donde conocí a Yunobo y a Gorobu. Me contaron muchas historias sobre Daruk. Estoy seguro de que estas historias me serán de ayuda para escribir los versos claves de la balada. Ok, canto extra. Perdón, misión extra, ¿cierto? Canto de Daruk. Ya, bueno. Las ubicaciones son estas. Está el volcán. Esto en la parte de arriba, ¿cierto? Ahí se ve el cangrejito. Y esto es abajo del volcán. Así que hoy día veremos el volcán y esa ubicación de ahí. Así que rápidamente nos vamos en el mapa. Ven, yo tengo las tres marcadas. Ahí está el cangrejo, ¿cierto? Ahí está la ubicación. Ahí está el volcán. Ahí está la ubicación. Y abajo del volcán es esta que es en el lago de Barbrook. Así que rápidamente iremos hacia acá. Esta que está acá en el volcán. Usaremos la ubicación de la bestia divina para llegar más rápido. Ya, ok. Aquí estamos, ¿cierto? En la bestia divina que es ahí. Wow, wow, wow. Hace tiempo que no te veía, muchacho. Ya, claramente. Ahí están los anillos que va a ser la prueba. Vamos a recargar un poco de energía aquí. Me da la impresión que voy a tener que ir siguiendo los anillos. Así que vamos. Así es. Es con tiempo, es con tiempo. Vamos. Apúrate, apúrate. Vamos. ¿Dónde cayó? Uh, muy abajo. Vamos, para allá. Vamos. No me vaya la otra, está ahí abajo. Vamos. Perfecto. Uy, está muy abajo. Espero no morir en el intento. Perfecto. Uy, eso. Madre mía, Willy. Uy, pensé que iba a pasar de largo. Ya, esa es la última. Vamos, vamos, vamos. Apúrate, 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 el link. Perfecto. Así se supera el primer desafío. O la primera prueba para ingresar al santuario. Muy bien, santuario detectado. Uy, quería ganarme la puntita. Santuario de Shadlon. A ver, ¿qué nos encontraremos dentro del santuario este? Veamos. Ángulos muertos, ya. Ah, re fácil. A ver, esperemos que llegue el cubo que viene ahí. Ya, esto se pasa así. ¿No está el fuego? Perfecto. Viene de ahí, así que me quedo acá. La espada maestra ha recuperado su poder. Perfecto. Perfecto. Ya, esta viene de ahí, así que me tengo que ganar por acá. Aquí, muy bien. Y la tercera, como viene de ambos lados, simplemente tengo que quedarme arriba. No sé si puedo saltar por aquí, por la cuerda. No, no, pues saltar por la cuerda, pero aquí lo consigo, ¿ven? Ya, esto ahora se cae. Eso significa que me tengo que... Mira, le voy a poner que colocar parálisis. Nada, voy a poner parálisis solo por el ECR y me voy para acá. Ya vamos, tengo que llegar a la de ahí, tengo que llegar a la de ahí. Ya veamos cómo es esto. Ya, perfecto. Ahí. 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 Ahí me aguarden, ¿o no? Ah, y aparecen así de la nada. Vamos. Uy, uy, uy. Uy, que voy a la flecha a la por ir a buscar, pero no me voy a arriesgar por... Una, uy, ¿por qué me caí? Ya, ahora sí, vamos a pasar esto, vamos a esperar si llegara a la superficie para movernos, porque no sé por qué me caí la última vez. Ahí, perfecto. Ya, ahí está el final. Para allá van los cubos, muy bien. Necesito un cubo. No sé por qué va a ser largo. Ya subamos aquí. Vamos a tener el hielo. ¿Por qué por aquí tengo que hacer un pseudopuente? Vamos. Y ahí, aquí. Me tiro para acá. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Aquí para acá. Aquí está caída una caja que yo creo que es solo para que me golpeé la caja, ¿no? Vamos a ver qué hay, a ver, ¿qué hay? Veamos. Ya, vamos a un delte de fuego. No tengo espacio. Que hay otra más cosa, ¿no? Al parecer es la única. ¡Ay, que soy imbécil por la cresta! Perfecto. Oh, llega, llega. Bien. Y ahí creo que ya estoy casi listo. Ahora simplemente tengo que volver a cubrir mi hielo. Vamos. Y aquí tengo que hacer un puentecillo. O sea, más que puente, una escalera. Vamos. Y así completo bien el primer santuario de Daruk. Al superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe. Lo sé. Ok, ahora me va a dar mi... Cierto, mis símbolos de Rudania. Muy bien. Consigue estos tres símbolos para acceder a un nuevo desafío. Ok, ya. Ahora iremos por el segundo que se encuentra bajando el castillo. Perdón, bajando el volcán. Así que... Ok, me quedan dos. Ya lo sé. Muy bien. Ya. Ahora iremos por el que estaba en el... En este cedo lago que estaba abajo del volcán. Así que salgamos rápidamente de aquí para mostrarle cuáles. Luego, en el siguiente video, veremos el tercer santuario de esta... De este canto de Daruk, ¿cierto? Y terminaremos también el segundo, el siguiente video con... Enfrentando a la bestia divina de este... De este pueblado. Ya. Me encuentro acá. Muy bien, ya. El siguiente está por acá. La forma más fácil de llegar claramente es... Al santuario de Akram. Y ahí me voy para acá. Así que nos vemos ya cuando me encuentre en el lago. Ya. Aquí está el siguiente espiral. Claramente yendo directamente no voy a poder ir. Así que tengo que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar magnesio porque tengo cajitas, ¿cierto? Ya. Primero va a matar a ese mono. Y ahí está. Murió, ¿no? No, sí, vivo. Miren el desgraciado. Y ahí sí murió. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es pescar esta cajita con magnesis. A ver si la dejo ahí. Se hunde, ¿no? No del todo. A ver. Acá hay otra caja. Ok. Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ganar sobre esta piedra. Y esta va a ser nuestro... Nuestro motor. Vamos. Uy. Ok. No, no funciona así. Despacito. Vamos, vamos, vamos. Lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Ay, sí, se puede ya que usar las dos cajas metálicas y una piedra para llegar. Ya veamos qué hay dentro de este santuario. Uy, costó, costó más lo que yo pensaba. Perfecto, la cosa es cómo vuelvo ahora. Ya vamos a hacer el viaje confiable nomás. Ahí sí, ¿dónde está el santuario? ¿Dónde está el santuario? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿De verdad se me perdió el santuario? Ahí está, perfecto, ya lo vi. Santuario de Rim... De Rimkaya. Entremos entonces y veamos qué es lo que hay aquí. Mi nombre es Rimkam. Tú, que entraste a mi santuario, recibe un desafío en nombre de la diosia Gilia. Ya, freno las llamas, ok. Ok, ok, ok. Eso fue fácil. ¿Quedo por aquí o no? No, creo que no, pero ahí claramente hay una piedra y si hay una piedra está para... Para eso, por aquí sí quepo. No, más que claro. Saquemos eso, bien. Con esto mismo. Ahí. Ven para acá. Perfecto. Esto lo dejo por acá. Y acá tengo... A ver, a ver... No, bien. No me resultó mi primer plan, así que vamos a colocar esta acá. Ahí sí, este lo coloco así como de lado. Ahí, a ver. Este lo saco. Ahí. 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 No, 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 no No, para acá, vuelve Ahí sí, bien Podría dejar ese cofre, pero no, no lo quiero No lo necesito tampoco, aparte me han puras estupideces Finalmente, acá hay un circuito de estos Que no son los que uno juega con el control, ¿cierto? A ver, se supone que hay una forma de... Perfecto, no, 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 no Ya, no, no es lo más derecho del mundo, pero Esto sirve y así pasa el segundo santuario De las misiones del canto de Darugs Vamos Al superar las pruebas has demostrado que eres un verdadero héroe Lo sé Por tanto, en el nombre de la deusia Gilia Te haré entrega de un símbolo de Rudania Oh, madre mía, qué hermoso Símbolo de Rudania Certifica que quien aspira a manejar Una vez te divinas superado el reto del fuego Al reunir los tres de estos símbolos Se abre un nuevo camino Así que, así es como dejaremos este video De paso, de paso le voy a mandar un saludo a Catalina Quien ayer fue a ver Star Wars E hizo una referencia de Star Wars No voy a decir porque, para que no sepan Ni no sea spoiler Pero hizo una referencia de Star Wars con una bestia divina, ¿cierto? De los gerudos Y eso lo encontré realmente maravilloso Y precioso que alguien haga una referencia Así, así que Si está viendo este video, saludos Ya, así es como terminaremos esto Entonces los invito también de paso a suscribirse a mi canal Ya que subo videos periódicamente Ya me queda el próximo video Que va a ser la segunda parte del canto de Daruk Y luego ya me quedarían solamente Lo de los gerudos Y yo creo que va a haber más historia Por el tema de los campeones Porque hay cinco recuerdos extras Así que Son los cuatro campeones y uno sobrante Así que ese sobrante Yo creo que va a ser nuestra pelea final Así que sin nada más que decir Nos estamos viendo en un próximo video Adiós ¡Gracias!